Bueno, déjenme saludar a nuestro corresponsal Rafa Herrera, porque hay humo blanco en Morena. Habemos presidente en el partido fundado por el presidente actual Andrés Manuel López Obrador. Mario Delgado gana las encuestas y Porfirio Muñoz Ledo vuelve a ser berrinche. Mi querido Rafa, buenas noches. ¿Cómo andas? Muy buenas noches, mi estimado Vicente, Zenén, Meme, feliz cumpleaños, un abrazote. Sabes que te queremos muchísimo. Feliz cumpleaños, mi estimada Meme Yamel, a Gonter, a Ricardo, a todo el equipo de Sin Censura. Muy buenas noches, pues sí, ganó, aunque algunos hagan berrinches como Porfirio Muñoz Ledo, y pues gana esta encuesta con el 58.6%, se queda Porfirio Muñoz Ledo con el 41.4%, y pues hay muchas críticas. Realmente hay que decirlo, Vicente, pues parece que Morena sí está dividido por este resultado. Hay mucha gente que no está de acuerdo con la decisión del INE y esta encuesta para que ganara Mario Delgado. También hay mucha gente que no estaba de acuerdo, obviamente, con Porfirio Muñoz Ledo. El mensaje que manda Mario Delgado, pues creo que es equilibrado, creo que es sano, creo que es muy importante llegar a la unidad de toda la gente de Morena, creo que este mensaje que manda Mario Delgado, pues se tiene que poner a trabajar. Creo que primero, pues primero tiene que llevar esta cuarentena, ya que pues sabemos que dio positivo en el tema de COVID-19, y pues esperemos que cuando regrese, regrese fuerte, regrese con la unidad, regrese con un mensaje para todos los militantes de Morena, para toda la gente que pues le está dando este respaldo a este partido, porque tienen mucho que trabajar, Vicente, tienen mucho que trabajar con las bases. Se van a jugar 20 mil cargos en las próximas elecciones, 15 gubernaturas, y pues va a ser un reto muy grande para Mario Delgado. Yo lo único que puedo decir a toda la gente de Morena, pues que ya se dio este resultado, yo creo que si estamos comprometidos con la cuarta transformación, pues tienen que apoyar a Mario Delgado. No me gusta, lo digo, mande. Pero Rafa, pero Rafa, es fuerte tus palabras, porque habrá muchas personas que vean a Mario Delgado, como dice Martí Batres, como un neoliberal. Sí, hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con la dirigencia que ahora va a tener Mario Delgado, y estoy de acuerdo, incluso yo te lo digo personalmente, a mí no me gustaba Mario Delgado, pero tampoco me gustaba Porfirio Muñoz Ledo. Desgraciadamente, por el despapalle que tenía Morena, por la falta de liderazgo, por cómo se hicieron las cosas, Vicente, pues desgraciadamente ya está ahí Mario Delgado. Pero hay que decirlo también, para que puedan salir y que pueda salir adelante esta cuarta transformación, tiene que haber unidad, Vicente, porque si no, pues realmente ¿qué va a pasar? Morena va a pasar a lo que no quiere el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay una división, y hay que estar y tener bajo la lupa a las decisiones que tenga Mario Delgado. Y aquí tenemos que tener una crítica fuerte, una crítica constructiva a lo que haga Mario Delgado. De aquí en adelante, lo que haga Mario Delgado como presidente de Morena, hay que estar muy al pendiente, porque no queremos más Lili Telles, porque no queremos más Jaime Bonillas, porque no queremos a esto, como el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y a muchos personajes que han traicionado, que llegaron con Morena, pero que han traicionado las bases, las formas, los procedimientos, la ideología de Morena. Si es neoliberal o no es neoliberal, yo no lo sé, pero si realmente está comprometido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque las próximas elecciones del 21 son pieza clave. Ayer que platicabas con Gerardo Fernández Moroña, te lo decía en entrevista en exclusiva para Sin Censura, si Morena no es fuerte, si Morena no gana la mayoría en los congresos y en las gubernaturas, va a haber trabas en esta cuarta transformación. Por eso es muy importante que ahorita venga un mensaje de unidad, pero que se pongan a chambear y que se pongan a chambear en serio. Y en este caso, ahora que ya tiene Mario Delgado la presidencia de Morena, tiene que ponerse a chingar y dar resultados y no tener a más personajes del prianato, del prianismo, porque no se vale. No podemos tener más Lili Telles en el partido de Morena, Vicente. Pedro Miguel escribe en Twitter, hago votos porque el conflicto en Morena ya ha llegado a su fin y felicito a Mario Delgado como nuevo presidente del CEN. Avancemos a la unidad y dejemos atrás las confrontaciones. Porfa, dice, el país está en juego. Tatiana Gutier escribe, gana Mario Delgado por ventaja grande a trabajar juntos a favor del país. Simón Levy, Muchas felicidades y enhorabuena a Mario Delgado por ser el nuevo dirigente del CEN Morena a reconstruir, desplegar futuro para México. También veo que John Ackerman, John Ackerman, aquí con quien nos enlazaremos más adelante en este espacio, escribió en redes sociales y es importante destacarlo. Muchas felicidades a Mario Delgado por su contundente victoria en la encuesta para dirigir Morena. Que la falta de legitimidad del proceso impuesto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se compense con el ejercicio de un liderazgo democrático, plural e incluyente. Estoy seguro que así será. Pero también mencionaba a personajes como Martí Batres, que es importante destacarlo. Martí Batres lanza un mensaje muy duro en redes sociales en relación a este anuncio que se hace, que se esperaba para el día de mañana. Dice Martí Batres, por obra y gracia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del INE, Morena tendrá su primer presidente neoliberal, lo mismo que le pasó al PRD en 2008. Por fortuna, el movimiento es hoy mucho más grande que una estructura formal. ¿Qué te parece, Rafa, si escuchamos el mensaje, si vemos y escuchamos el mensaje de Mario Delgado, quien se encuentra en cuarentenado luego de dar positivo a la prueba de COVID-19? Este es Mario Delgado, el nuevo presidente de Morena. Como un acto de congruencia con nuestra convicción democrática. Nuestro origen como movimiento, pasando por nuestra consolidación como partido político, hemos dado pasos agigantados en la lucha por la regeneración de la vida pública de México. Logramos una verdadera revolución pacífica en las turnas hace dos años y hoy podemos decir que somos el partido de izquierda más grande de América Latina, no solo por el número de simpatizantes, sino por la grandeza de nuestro proyecto, un proyecto transformador que busca desde la raíz arrancar el cáncer de la corrupción y la injusticia que por décadas nos había devastado. La responsabilidad histórica que tenemos ahora es seguir siendo un instrumento de lucha del pueblo. Estar a la altura de sus exigencias e ideales y respaldar el proyecto alternativo de nación por el que votó la mayoría, el cual encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrado. En el 2021 tenemos por delante el desafío electoral más grande de la historia de México. No podemos hacerle el favor a la derecha de estar divididos o abstraídos por conflictos internos. Desde hoy eso debe quedar en el pasado. Morena tiene la enorme tarea de seguir llevando a las instituciones las demandas de la sociedad civil, especialmente de los sectores más olvidados y demostrar que somos diferentes a los partidos de siempre. Necesitamos postular a los mejores hombres y mujeres para representar al pueblo en los más de 20 mil cargos que serán disputados el próximo año en todo el país. Tenemos también la encomienda de garantizar la continuidad de la cuarta transformación, generar un cambio verdadero en lo político, económico, social y cultural, conquistar la dignidad, el bienestar y la felicidad de todas y todos los mexicanos como lo impulsa nuestro presidente. Por eso, agradezco infinitamente la responsabilidad que me han confiado para asumir como el nuevo presidente nacional de Morena. Recibo este encargo con humildad y compromiso con la claridad de que Morena no le pertenece a nadie. Morena es del pueblo de México. Esperamos la ratificación del tribunal de la resolución que hoy emite el Instituto Nacional Electoral. Una vez concluida mi cuarentena y recuperación del COVID, vamos a emprender una gira nacional e iniciaremos la formación de comités de defensa de la cuarta transformación a lo largo y ancho del territorio nacional de inmediato. Además, las encuestas abiertas para elegir a las y los representantes estatales de los comités donde habrá elecciones a gobernatura, voy a proponerle al Comité Ejecutivo Nacional que emitamos la convocatoria en la primera semana de noviembre para que comiencen a realizarse las encuestas del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Las encuestas para los responsables de los distritos de los comités de defensa de la cuarta transformación en enero y febrero y para los responsables municipales a partir de marzo. pues ahí está el mensaje de Mario Delgado mi querido Zenén mi querido Rafa salvo que ustedes me digan otra cosa veo a un Mario Delgado verdaderamente afectado por el COVID-19 como que se le va un poco el aire al hablar le deseamos solidaridad los mejores deseos pronta recuperación como lo hemos hecho con todo mundo aquí no importa de qué color es de qué partido es todos somos seres humanos y a nadie se le desea pues una situación así. Un abrazo solidario y también una reflexión Rafa, Vicente Morena sus liderazgos la cúpula la gente que ha marcado la línea son tan inteligentes que parece que la inteligencia los ciega pareciera que la inteligencia no les permite acercarse a quien ya resultó ganador se llevan como el hígado por delante esa es una reflexión la siguiente reflexión que yo hago Vicente es que si Mario Delgado operó la elección de la Cámara de Diputados para la presidenta de la Cámara de Diputados y así va a operar Morena híjole tiene que ponerse a pensar porque casi se fractura la relación con el PT ¿no? ¿no te parece? y lo último la gira de Morena por las entidades yo espero que no estén formados los viejos casicazos regionales de cada estado desde Chiapas Veracruz Campeche Sinaloa donde tú te imagines formados alzando la mano después de que ya pertenecieron a partidos políticos que le pusieron en la torre al ciudadano esos son mis tres puntos que me gustaría poner en la mesa son puntos fuertes mi querido Zenén Seferino mi querido Rafa creo que lo que dice Zenén debe de tomarse en cuenta pero bueno al final será Mario Delgado de un grupo digamos y Citlaly Hernández como secretaria general del partido de otro grupo ojalá que este este choque de fuerzas lleve o empuje hacia adelante la transformación de México y fíjate nada más cómo estarán los otros partidos que el tema del momento es el nuevo presidente de Morena quién se acuerda de un Marco Cortés o de un Chucho Zambrano o de un Alito Moreno ahora creo que se viene lo bueno Rafa totalmente de acuerdo contigo mi estimado Vicente y tiene toda la boca llena y atascada de razón mi estimado Zenén Seferino y creo que del dicho al hecho hay mucho trecho creo que en este sentido Mario Delgado aquí tiene la oportunidad de dar resultados de hacer estructura políticas y procedimientos dentro del partido generar lo que ahorita no tiene Morena no tiene la estructura ni todo lo que hemos visto que tiene el PRI porque ya lo vivimos en Coahuila e Hidalgo el reto es grande el reto es muy importante para que esta cuarta transformación para que este rumbo político de nuestro país siga caminando va a depender mucho de lo que haga Mario Delgado aunque muchos digan no, no, no no, sí porque si Morena no hay unidad si no hay fuerza si realmente no hay convencimiento si realmente Mario Delgado no trabaja con la gente de a pie como lo hizo Andrés Manuel López Obrador durante décadas que caminó con la gente caminó con la gente iba concientizando a la gente de toda la corrupción la impunidad y la simulación ese triángulo vicioso que tanto lo he dicho aquí en Sin Censura si eso no tiene convencimiento Mario Delgado pues se lo van a cobrar en las próximas elecciones el reto es grande y tienen que ponerse a trabajar pero con unidad porque si no hay unidad dentro de Morena pues ahí nos va a ganar la partida la derecha ojo con eso así es mi querido Rafa oye Rafa pues hay que decirle a la gente para este fin de semana en donde te encuentran en Youtube en donde te encuentran en Twitter para que te apoyen claro que si mi estimado Vicente Zenén pues síganme en arroba Rafa Herrera 1983 y en mi canal de Youtube Rafa Herrera mi canal personal les mando un fuerte abrazote cuídenseme mucho y a Meme Yamel feliz cumpleaños sabes que la queremos la admiramos y es una gran mujer es una chingona mi Meme Yamel te perdiste el pastel mi querido Rafa pero después te cuento el buen bueno aventamos ahí en el apartamento de la querida Meme Yamel hace un par de días te mando un abrazo que descanses Rafa y y